Cuenta una antigua leyenda que un niño estaba por nacer y le dijo un día adiós me dicen que me vas a enviar mañana a la tierra pero como viviré tan pequeño e indefenso como soy dios le respondió entre muchos ángeles escogía uno para ti y te está esperando él te cuidará pero dime aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír y eso me basta para ser feliz tu ángel te cantará y sonreirá todos los días tú sentirás su amor y serás feliz y cómo entender cuando la gente me hable si no conozco el extraño idioma que hablan los hombres tu ángel te dirá las palabras más dulces y tiernas que puedas escuchar con mucho cariño y paciencia te enseñará a hablar y qué haré cuando quiera hablar contigo tu ángel te juntará las manitas y te enseñará ahora he oído que en la tierra hay hombres malos quien me defenderá tu ángel te defenderá a costa de su propia vida pero estaré triste porque no te veré más tu ángel te hablará siempre de mí y te enseñará el camino para que regreses a mi presencia aunque yo estaré siempre a tu lado en ese instante una gran paz reinaba en el cielo pero ya se oían voces terrestres y el niño presuroso repetía suavemente dios mío ya me voy dime su nombre cómo se llama mi ángel a lo que dios contestó su nombre no importa tú solo le dirás mamá rh positiva la frecuencia que fluye por tus velas Gracias por ver el video.